Hemos sido testigos y hemos tenido siempre en cuenta los hechos violentos que se suceden en Ecuador con el agravante de que todo esto ocurre en el marco de una campaña política. Por detrás, ayer nos introducíamos al tema, la realidad que vive Ecuador a partir del proceso de dolarización que tiene vigencia en el debate político de nuestro país. En este caso, la relación entre este proceso de la dolarización y el narcotráfico. Así es, bueno, y nos preguntamos también si es viable dolarizar en Argentina, cuáles son los efectos colaterales de este proceso, y nos vamos a valer de la experiencia de países vecinos, aunque siempre hay que remarcar, son escenarios distintos. Le damos la bienvenida a Alberto Acosta Burneo, que es economista y analista de Ecuador. Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo, ha sido tan gentil. Bueno, ¿qué le parece el debate que se está dando en nuestro país respecto de la dolarización? Ustedes ya lo han transitado, han tomado una decisión que ha tenido un impacto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que es un debate absolutamente relevante. La inflación argentina ya supera el 110%, significa que el poder de compra cae a la mitad en menos, en apenas un año. Y el problema detrás, hay que estar muy claros, es la manipulación del dinero por parte de los políticos. Porque para poder gastar, se monetiza el déficit, que no es otra cosa que imprimir billetes para financiar gasto público. El Ecuador vivió algo similar antes de dolarizarse. Teníamos el sucre, los políticos gastaban mucho y permanentemente imprimían más dinero del que la economía podía absorber. Entonces, el Ecuador en su momento decidió tomar una decisión radical, quitarles la máquina de imprimir billetes a los políticos. Eso fue la dolarización. Y para los ciudadanos ecuatorianos fue tan importante como una segunda independencia. La primera fue cuando nos transformamos en una república. La segunda fue la dolarización. Porque a partir de entonces, el poder de compra del dinero ya no está en manos de los políticos. Los ciudadanos ya no tenemos el problema de esa manipulación del poder de compra que sucedía en nuestros ahorros, en nuestros sueldos, que se licuaban rápidamente por ese manejo irresponsable en la oferta monetaria. Bueno, consultarle. Aquí en Argentina hemos tenido dos procesos. Hemos tenido una dolarización y hemos tenido una convertibilidad que no son lo mismo. ¿Cómo se implementó esa dolarización en Ecuador y qué significa exactamente ese proceso? Bueno, la convertibilidad y dolarización son cosas totalmente distintas. La convertibilidad es una promesa de un tipo de cambio fijo. Es una promesa que ningún gobierno puede cumplir. Porque eventualmente inyectan más dinero, ese dinero pierde valor y no pueden cumplir con ese tipo de cambio que habíamos expresado inicialmente. Entonces, una convertibilidad siempre está condenada a fracasar. Es solo cuestión de tiempo. En cambio, una dolarización no hay promesa de por medio. Los dólares son los dólares que circulan en la economía. El Ecuador se dolarizó realmente de facto mucho antes. Igual que se han dolarizado la mayoría de países de América Latina. Con altas inflaciones, los ciudadanos comienzan a adoptar el dólar. Pero claro, ese dólar se utiliza para aquellos ciudadanos de mayores ingresos. Quienes pueden protegerse de la devaluación de sus monedas haciendo transacciones en dólares. La dolarización es democratizar ese acceso a los dólares. Es que la población de bajos ingresos también puede usar los dólares y no solamente quien tiene mucho dinero y que siempre los ha venido usando. ¿Cómo se produjo la dolarización en el Ecuador? Realmente el proceso fue muy doloroso porque el Ecuador vino, venía de una emisión excesiva de dinero, un fenómeno del niño muy fuerte y esa emisión agresiva de dinero junto con el fenómeno del niño produjo una quiebra bancaria. Después de ese proceso tan complejo, el gobierno toma una decisión desesperada y dice esto no puede continuar y dolariza el país. Pero ya se había producido previamente, se había producido esta quiebra bancaria y estaba el país en una situación muy grave. La salida a ese problema fue la dolarización que lo que permitió es tener un terreno estable. Se convirtieron todos los depósitos a dólares y se transformó, se dio un plazo para que el dinero que circulaba en la economía se transforme también en billetes de dólares. El Banco Central fue reemplazando gradualmente los billetes anteriores. Entonces la inflación que hasta entonces tenía, alcanzaba, superaba el 60 por ciento y de repente cayó en pocos meses, cayó a niveles de un dígito. Y a partir de entonces uno de los beneficios de la dolarización es que tenemos inflaciones incluso inferiores a la inflación norteamericana. En este periodo reciente de inflación que ha vivido Estados Unidos, el Ecuador ha tenido de manera persistente una inflación mucho más baja. Es decir, hemos estado ganando competitividad mientras el resto del mundo se encarecía, nosotros teníamos niveles de precios mucho más bajos. Alberto, cuando usted habla de reducirle la capacidad de daño, porque usted lo plantea me parece en esos términos, a los políticos imprimiendo billetes, ¿también se puede decir que por detrás esto implica un necesario achicamiento del Estado? Eso de ahí lo que implica es que el Estado tiene que cobrar impuestos para poder gastar. El Estado ya no puede generar ese engaño, pensar que solo es cuestión de gastar y después de imprimir billetes. Entonces, definitivamente, busca, y uno de los beneficios de la dolarización es que exige responsabilidad fiscal. Algo que los países que tienen moneda propia pero que tienen institucionalidad, existe. En el mundo desarrollado todos tienen monedas propias y manejan las cuentas fiscales bastante responsablemente. El problema es cuando la institucionalidad es débil, cuando el gobierno mete la mano en el Banco Central, le ordena financiar déficit imprimiendo billetes, entonces sí es un problema. Entonces, esto obliga a transparentar. Los gobiernos, para gastar, tienen que cobrar impuestos primero. Y para poder cobrar impuestos, el país tiene que producir. Es decir, se transparentan las cosas y funcionan como tienen que funcionar y exigiendo responsabilidad fiscal. Algunos especialistas en Argentina dicen que transitar hacia la dolarización implica necesariamente un paso previo que es una hiperinflación y una mega devaluación que termina golpeando necesariamente a los sectores más pobres. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que la inflación que tienen ahora es lo que está golpeando a los sectores más pobres porque la inflación afecta más a quien tiene ingresos fijos, afecta menos a los que tienen ingresos variables. Entonces, quien recibe un sueldo fijo se da cuenta cómo permanentemente le alcanza para comprar menos. Con inflaciones por encima del 100%, están siendo afectados día tras día los más pobres de Argentina. Entonces, eso tiene que acabar, no puede continuar. Entonces, frente a ese escenario que tiene en la actualidad, la alternativa de dolarizar es una manera de ponerle una curación a un problema que ya se está dando. Sí, el momento del proceso de dolarizar implica reconocer también que hay tipos de cambio insostenibles. Todo ese manejo de tipos de cambio para distintas actividades, tipos de cambio administrados, esos son un engaño. La realidad es que el tipo de cambio probablemente se requiera de una devaluación. Cuando se inseren las cosas, se deja flotar el tipo de cambio, se notaría que sería una devaluación de la moneda, pero a partir de entonces se produce ese cambio a la nueva moneda y ya se acaba esta historia de las devaluaciones para siempre. Se acaba la manipulación del dinero y la pérdida de poder de compra de los ciudadanos. En el Ecuador el beneficio ha sido virtuoso. A partir de entonces los ciudadanos pudieron pensar en el largo plazo, pudieron pensar en ahorrar. Comenzaron a acceder a financiamiento para vivienda, por ejemplo, a plazos 30 años plazo. Eso era algo impensable en Sucres. En Sucres el largo plazo era 5 años, exagerando 10 años. En dolarización el largo plazo pasa a ser 30 años, que es el financiamiento que ya se puede obtener. Al final del día, tener una moneda sana es el cimiento para construir todo el edificio de una economía sólida. En cambio, si uno quiere construir una economía sobre una moneda débil, una moneda enferma que pierde valor, es como querer construir un edificio sobre arenas movedizas. Al final, toda la estructura se tambalea. Entonces, esa es la importancia de la dolarización o, en su defecto, de aquellos países que sí han podido manejar sus monedas, el manejo responsable de su moneda. Pero, lamentablemente, ese no ha sido el caso de Argentina. Bueno, claramente usted tiene una posición tomada sobre este tema. Lo mismo me permito preguntarle, porque aquí algunas personas dicen que la dolarización ha, de alguna manera, fomentado el avance del arco. Obviamente, que tiene que ver primero con otras condiciones de seguridad y de control. Pero, tener acceso a una moneda internacional como el dólar para el narco, le sirvió para penetrar, para crecer, para mejorar. ¿Usted ve que hay algo allí? ¿Pasa eso o no? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. El narcotráfico existe en México, por ejemplo, y México no está dolarizado. Y los grandes grupos de narcos vienen de México. El problema de Ecuador es más bien su ubicación geográfica y su permisibilidad frente a esos grupos. Por muchos años se les permitió transitar libremente por el Ecuador. Y el Ecuador es ahora una ruta mucho más segura para sacar droga que lo que es Colombia o lo que es el mismo Perú. Entonces, vemos cómo el problema no está en el tipo de moneda que tenemos. Porque, de hecho, hay que estar muy claros. Los narcos ahora ya no pagan en dólares a quienes trafican la droga. Pagan en droga. Entonces, eso es independiente de cualquier tipo de cambio que tengamos o cualquier moneda que tengamos. Al final del día lo que están haciendo es dejando droga que quienes quieren hacer efectivo ese dinero van a tener que venderla localmente. Entonces, no están enviando dólares por el narcotráfico. Nos están dejando droga en pago al servicio de trasladar la droga por el país. Quiero hacerle una consulta, otra, respecto del caso argentino. Porque está justamente en debate esta posibilidad, la de dolarizar. ¿Cómo se puede instrumentar un proceso de dolarización sin reservas en el Banco Central? Esto es una complicación. ¿Qué significa en términos prácticos? Porque el problema de Argentina es que no tiene reservas en dólares. Bueno, hay que estar muy claros que no se necesita tener reservas para la totalidad de los depósitos del sistema financiero, por ejemplo. En ningún momento se van a retirar todos los depósitos. Hay una parte importante que siempre se maneja de manera electrónica. Entonces, lo que es importante en el proceso es administrar adecuadamente esa liquidez escasa que tiene el Banco Central. Y eso puede implicar, durante el proceso inicial de dolarización, puede implicar colocar ciertos límites. Ciertos límites a retiros de ciertos fondos o ciertas transferencias, dar ciertos plazos para hacer ciertas transferencias al exterior, para administrar esa liquidez escasa hasta que se logre dolarizar todo el sistema. Y por otro lado, es fundamental el tipo de cambio que se use. Si se usa un tipo de cambio artificial, un tipo de cambio político, no va a haber dólares que alcancen. Tiene que haber un tipo de cambio real en base a las condiciones reales de la moneda y de esa manera partir con este proceso gradual de dolarización que se lo puede hacer administrando. Ese es uno de los temas críticos en este proceso. Tiene que ser bien administrada la liquidez para evitar que en algún momento el Banco Central quede en cesación de pagos. Pero ahí hay un tema importante. Uno de los errores de la dolarización del Ecuador o de los grandes olvidos fue que nunca eliminamos del Banco Central. El Banco Central tiene que ser eliminado, tiene que pasar a ser un banco del Estado, pero ya no un Banco Central. ¿Por qué? Porque el tener un Banco Central, y es lo que sucede en Ecuador, hace que los políticos siempre vuelvan a caer en la tentación de emitir dinero. En el Ecuador dolarizado ya tuvimos políticos que emitieron dinero como un registro contable, es decir, del aire. Y eso genera graves problemas porque genera problemas de balanza de pagos y distorsiones en la economía. Entonces, uno de los temas fundamentales en este proceso es terminar el proceso con un cierre del Banco Central cuando se haya terminado de dolarizar la economía, que tiene que ser entendida como un proceso que tiene que ser bien administrado. Alberto, gracias por su tiempo. Ha sido un gusto escucharlo. Muchísimas gracias, siempre un gusto. Gracias, buenas tardes.